Mirar atrás Para disimular Que no estoy bien Llegas a estar Pero desapareces Sabes que te quiero Pero no te entiendo Y me desespero Siento que me muero Vuelve que lo ruego Dime dónde fue Lo que fuimos ayer Te busqué En un millón de estrellas Dices está bien Pero hay algo en tus ojos No te reconozco Llegas a estar Pero desapareces Sabes que te quiero Pero no te entiendo Y me desespero Siento que me muero Vuelve que lo ruego Dime dónde fue Lo que fuimos ayer Te busqué En un millón de estrellas Dices está bien Pero hay algo en tus ojos No te reconozco No te reconozco En un millón de estrellas En un millón de estrellas No te reconozco No te reconozco No te reconozco